Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, porque llega a Concord, California, todo el ritmo y el sabor, la hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de PasionesLatinasRadioTV.com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, no te lo puedes perder, la hora de Polo Rey. Polo Rey, suena que suena que suena a mi guitarra, Ana que suena que suena a mi teclado. Así es, así es, suena y suena y suena, ¿cómo que no? Suena en vivo desde Concord, California, la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados. Gracias a un amable patrocinio de Robles Family Chao Day Care en Los Ángeles, California. Tu amiga y servidora Elizabeth Bautista te saluda, como ya lo había dicho, en vivo desde Concord, California, mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TuneIn. Y bueno, pues ahora bailaremos, ¿cómo que no? Claro que sí, hoy bailaremos, ahora bailaremos, así se llama ese tema, que está sonando como fondo musical, pero además, además también, pues vamos a bailar una hora con la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados. Aquí ya tengo la burra tuerta para abrir, abrir puertas a este fabuloso espacio tan guapachoso, sí, aquí está la burra tuerta y una rica ensalada de nopales, algo del disco 2016 y del 2017, porque siempre se le pasa la mano en sabor. Así es que quédate conmigo aquí y vámonos con esa música, regreso un ratito más al micrófono para compartir saludos, para leer tus comentarios, para complacer y bueno, para que pidas tu canción. Además, recuerda que como estoy en vivo desde Concord, California, me puedes contactar al 925-349-4173, te repito, 925-349-4173, vámonos, claro que sí, continuamos. Brinquito, ahora un brinquito. Y seguimos gozando, 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 también con la racita chiquilla. Ahora bailaremos todos haciendo lo mismo, este ritmo está prendido y lo vamos a aprovechar. Para lo que yo les vaya diciendo, pero con mucho cuidado no se van a equivocar. Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba, unas palmaditas, unas palmaditas, unas palmaditas, unas palmaditas, unas palmaditas. Todo mundo abajo, todo mundo abajo, todo mundo abajo, todo mundo arriba. Todo mundo arriba, todo mundo arriba, todo mundo arriba. Ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito. Bueno, y ahora los invito para que me ayuden con las palmas. Atención todos. Palmas, palmas, palmas. Palmas, again, eso, palmas, y venga. Palmas, again, eso, palmas. Palmas, again, eso, palmas. Y para todas las fans que les gusta este tema. Cuando la tiro del carro, se me arma el relajo. Juana, diga que te monté. Juana, no se te extrae duda. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu pastura. Bueno, y que siga la cumbia, pero con sabor. Mueve la cumbia. Juana, te doy tu pastura. Mueve la cumbia. Juana, muéve la cumbia. Mueve la cumbia. Mueve la cumbia. Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente mormura Cuando me ve con muchachas, se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas, se pone recoracuda Juana, te dije que te monte Juana, no se te extrae duda Juana, si llega más pronto Juana, te doy tu pastura Bueno, y ahora, directamente desde Guanajuato, México Las siete iluminarias Con ustedes, ocho, rey De Valle de Santiago, no rompitas Y ahora sí, viene el saborcito de té Valle de Santiago, Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de Rafael Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas ensalada de nopales Con unos bricolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los parties salga ensalada de nopales Y que siga el sabor Por los reyes, grupo Muévela, Mariano Flores Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobre, pero para mi está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobre, pero para mi está rica Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mi me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mi me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas, ensalada de nopales Con unas tortillitas, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Con una carne asada, ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos bricolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los parties salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas ensalada de nopales En una carne asada ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Y que en los parties salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista Afirmativo, afirmativo Esto fue la rica ensalada de nopales Y recuerda que estoy en vivo desde Concord, California Gracias a un amable patrocinio de Robles Family Chaudeker En Los Ángeles, California Y pues esa ensalada de nopales se va hasta el cielo Y bueno, dice Shania Robles Que bueno, está muy contenta de escuchar la música del señor Polo Rey de Bahía de Santiago, Guanajuato Saludos a todos, muchas gracias de verdad Saludos a California Tax Solution en la Monument Boulevard aquí en Concord, California Ya es temporada de impuestos Saludos mi gente también Saludos a Quality Auro Repair allí en Monument Boulevard también Mecánica en general Ahí está la información en pantalla Y bueno, recuerda que nos escuchas en www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación Tune Así es que vamos con más música Te dejo aquí y con tres temas El Mechón, mi lindo valle Y ella baila ¿Cómo que no va a bailar en esta guapacha esta tarde? Deja tu comentario aquí en Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online Mi revista también Saludos por allí a mi amado cantautor Jorge Aguilar Que anda trabajando allá en San Gleandro, California Y bueno, continuamos, continuamos Ya regreso Gracias mi gente linda Recuerda, gracias a un amable patrocinio De Robles Family Chaudeker En Los Ángeles, California Suena así Bueno y aquí estamos nuevamente Con saborcito Polo Rey Mamá el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Asunción Que me voy pa' Nuevo León Mamá, el mechón Que siga, pariente Síguela bailando Síguela bailando, sí Mamá, el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá, préndeme el mechón Que me voy pa' Asunción Prende, préndeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá, el mechón Prende el mechón Prende el mechón Bueno chicas A ver esas chicas moviendo esa cadera Y esas palmas Y aquí está de nuevo Pongo rey Prende el mechón Prende el mechón ¿Prende el mechón de la idea que celui? P Sungla Prende el mechón Prende el mechón Prende el mechón Arremangala reempújala Arremangala 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 Y este sabor se va ¡Me voy! Soy de Valle de Santiago, Guanajuato se los digo Yo me críe entre sus volcanes Yo no soy de padres ricos O picones y nopales Así yo que sí, mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente soy A todos los ranchos canto Que están a su alrededor Y a todo mi Guanajuato Yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba O cantarle yo a mi raza Una canción que saliera Muy adentro de mi alma Y va Valle de Santiago Y un saludo con un bucana Y yo un saludo con cariño Para la familia Reyes Con Polo Rey Y su norteño banda Yo no olvido sus colonias De mi pueblito querido Ni tampoco de las fiestas De mi señor Santiago De la frutas y su feria Este es un suelo bendito Ay que ricas sus pitallas Caramullos y nopales Joconoscles y hasta tunas De esas tenemos variables Zanahorias y repollos Solo aquí se dan gigantes Ay que lindas sus mujeres Ay que reyullas por cierto Y los hombres muy cabales Yo les brindo mi respeto Viva Valle de Santiago Con tequila los celebro Y ahí nos estamos viendo primo Para allá en Valle Que bonita su parroquia Su jardín y su alameda Y toditas sus iglesias Que son una gran belleza Hace mucho en su jardín Los novios daban la vuelta Ya me voy Ya me despido Por ahí nos vemos al rato Un saludo pa' los niños Con respeto yo les canto Viva Valle de Santiago Hoy de Puerto Guanajuato Y ahí nos estamos viendo primo Por allá en Valle De Santiago Guanajuato ¡Viva Valle de Santiago! 使il Guil Juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ande por allá! ¡Báilame, mija! Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Porque seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisa que yo olvide la pena Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y así se baila en Centroamérica Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá Y todo el mundo Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Porque seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playa sin paisa que yo olvide la pena Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la comiencita De Guanajuato para el mundo Polo Rey Y ya está aquí Polo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes, adultos y más adultos A gozar del perrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicera Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy 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 cerrucho A la chuchita se le partió La cama que ella se le dio Atraco el compa al arreglar Porque soy el de la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió en la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena porque voy a dar cerrucho Maya chuchita se le partió la cama aquella que le dio La atracó el compa, la arreglará porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama que ella que le dio Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho 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 Se freñó la fiesta, esta noche voy a volver Traiga la maicera porque voy a amanecer A la chuchita se le partió La cama pequeña que le dio La atracó el compa la arreglada Porque soy el de la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá 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 Vaya chuchita se le partió La cama ella que le dio La atracó el compa la arreglada Porque soy el de la clava Clava, 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 clava Cerrucho Claro que sí, claro que sí, ahí está, ahí estuvo el serrucho ¿Cómo se encuentra mi gente linda? Espero que muy bien, Luz Mari Padilla que anda por allí A ver, ¿me escuchaban o no me escuchaban? Espero que sí, continuamos, continuamos con la música más prendida, más guapachosa Aquí en la Hora de Polo Rey y sus invitados, repito, gracias a nuestra gente que nos escucha En www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TuneIn ¿Cómo están en esta tarde tan bueno, fría? Digo yo, estaba calientito, estaba soleadito durante el día Y qué bonito día, qué bello día que hasta se antoja andar por ahí afuera Pero bueno, pues continuamos, continuamos, ¿cómo que no? Y pues ahora bailaremos, pues continuamos bailando, claro que sí Con nuestra gente linda, bella, luchadora y apasionada Aquí en la tarde más guapachosa Y recuerda que esto es gracias a un amable patrocinio de Robles Family Chao Day Care En Los Ángeles, California Dice Luz Mari Padilla Dice... Muchas gracias mi estimada Elizabeth por la canción Gusta, en realidad la mayoría de las canciones son muy bonitas Sí, totalmente de acuerdo contigo mi reina Saludos vayan para ti especiales Y continuamos con más, ¿cómo que no? Aquí en este guapachoso espacio Vámonos con algo que también gusta mucho Vámonos de party, como que no Ese tema precioso Así es que también vamos a escuchar Sonidero de corazón Y un tema que le encanta a Shania Robles Ay amor, vámonos con esos tres temas Y regreso rápidamente Aquí dice... Se escucha muy bien Qué bueno, qué bueno mi reina Muchas gracias Nuevamente gracias por estar aquí A nuestra gente en Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online y Revista Y gracias a nuestra gente que nos escucha En la aplicación TuneIn Y en www.pasioneslatinasradiotv.com Ya vengo, ya regreso Aquí al micrófono Pero vamos con estos tres temas Vámonos de party, sonido, corazón Y hay amor, gracias Y regresamos nuevamente Con el sabor y el ritmo De Polo Rey De Valle de Santiago Buena Cuatro No lo olvides Vámonos todos de party El antrón se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas se están bailando Mue, mue, mueve cinturita Con, con las manos arriba Tanto una buen decida Como una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, 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 mueve cinturita Con, con las manos arriba Tanto una buen decida Como una culebrita Mue, 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 mueve cinturita Con, con las manos arriba Tanto una buen decida Como una culebrita Bueno, y el sabor está aquí Mue, 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 mueve cinturita Se va, se va Mue, 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 mueve cinturita Con, con las manos arriba Tanto una buen decida Como una culebrita Mue, 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 mueve cinturita Con, con las manos arriba Tanto una buen decida Como una culebrita Y continuamos con la cumbia Y ahora si va para El compa Johan Del DJ Chopin Saludos Iker Saludos Iker Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta No te vas a arrepentir Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta No te vas a arrepentir Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta Pa' que sienta la emoción Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta Pa' que sienta la emoción Baila, baila, baila de vuelta Sonidero de corazón Baila, baila, baila de vuelta Sonidero de corazón Buena, y sigue el sabor como siempre Para todos ustedes, Polo Rey De buena cuatro para el mundo No lo olvides, afirmativo pareja, afirmativo Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta, no te vas a arrepentir Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta, no te vas a arrepentir Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta, pa' que sienta la emoción Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta, pa' que sienta la emoción Baila, baila, baila de vuelta, sonidero de corazón Baila, baila, baila de vuelta, sonidero de corazón Bueno, el sabor se va Hasta la vista, baby Baila, baila, baila de vuelta, sonidero de corazón 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 Mirando las estrellas brillar No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más No estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor No me niegues tu calor Ay, cariño Cuando Cuando me darás tu amor Chiquitita Y dale, dale duro mi fantasía duranguense Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado no más No estaba enamorado no más No estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor No me niegues tu calor Ay, 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 ay Pues qué bonita música Sí, qué bonita música Estamos escuchando por allí Lástima que ya se nos acabó el tiempo Ya se me acabó el tiempo Para estar contigo aquí en Facebook Live En vivo desde Concord, California Bueno, pues así es Así pasa, como dice el dicho Así pasa cuando sucede Así es que ya nomás estoy aquí diciéndote gracias Gracias y hasta pronto En este guapachoso espacio Te voy a dejar como siempre con tres temas Sí, con tres temas del señor Polo Rey De Valle de Santiago, Guanajuato Así es que bueno Ya mañana nos vamos a escuchar nuevamente Y te invito también A escuchar desde la línea del Desde la línea de Carmen ¿Cómo que no? Sí, desde la línea de Carmen Esos, pues este programa con el licenciado Mauro Huerta Desde Montreal, Canadá Con sus invitados Y bueno, como ya lo había dicho hace rato Por aquí anda mi amado cantautor Jorge Aguilar Así es que saluditos y muchas gracias a él Que anda, como decimos Persiguiendo la torta allá en San Leandro, California Trabajando en San Leandro, California Y bueno, vámonos ya Decía, ya me voy, ya me voy Ya me voy, pero me voy a ir con tres temas ¿Cuáles son esos tres temas que vamos a escuchar? No, pues vamos a escuchar Un tema que le encanta a mi queridísima Juanita Hola, que a ella le encanta El Mujeriego Así es que vamos a escuchar El Mujeriego Y cómprate un perro Para Shania Robles También vamos a escuchar Carla Así es que bueno Ahí está, ahí está el Mujeriego Cómprate un perro Y Carla Esos son los tres temas Que te dejo En Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online Revista Y después nos podrás escuchar En www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación Tune Ahora sí, esto ya fue todo por hoy Sé muy feliz solamente por hoy Recuerda que aquí está prohibido rendirse Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Eso! 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 Bueno, pero me faltan los niños, ¿eh? ¡Arriba los niños! ¡Todos los niños del mundo! ¡Eso! ¡Están más chiquitillos! ¡Eso! ¡Así mero bebes! Polo, polo, te quieren conquistar Si chaparrita no me hago del lugar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta grandota no me hago del lugar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta güerita no me hago del lugar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota no me hago del lugar Y se me sigue pasando la mano el sabor ¡Afirmativo! 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 ¡Ja, ja! ¡Y ahora sí! ¡Llego el sabor con polo! ¡Rey! ¡Buena parte para el mundo! ¡Homenaje a... ¡Viva del mexicano! 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 ¡Viva del mexicano!